El Perú El Cumberland Vamos a empezar en una rica cumbia peruana Dedicada a toda la banda que gusta de la buena música Te digo mi compañero El famoso vaquero Todos los elegantes Del parrón Para Vinínez Llovas Vinínez Llova Todos los inactivos De antaño Te digo mi compañero Rodri Sonido Caricia Escúchala, escúchala Para el patrón suate El famoso vaquero Todos los elegantes Del parrón presente Para el Perú Sabroso Para los doce reyes Del maldito imperio Sí, señor Para los budas De la Libre Para chiquis pochos De Zacateco Carencita del artista Ahora Guitarra Para amigos Para el pose Todos los chavacos De la dieciséis Después de hacer el amor Escúchala Escúchala Para aquellas mujeres Infieles Traicioneras Como Benito Minor Para Benito Minor Para Vinínez Llova Sonido Sí, señor Y con él no eres feliz Que ella no lo quiere Digo para otras chicas Sí, sí Para Benito Minor El famoso Charly De la llama Poderosos Matacanos Padacitos Colombianos De la veintidón Ahora Patacana Aquí por Dios Para Chuponcito Agendos de la noche Madrancitos Zacateales Todas sus trajes Falsos Risas Diepetito y triunfilos El Cobra Juanito La Unión Cdc El Calaca Manzalotos Ego Manita Cuando duele el amor En los hitos Cholofere Cuando duele la pasión Para mi compadre el chino Ana Escúchala Oye, qué rica peruana Cuando duele el amor Solo queda el adiós Así se llama Cuando se acabe el amor No queda más que decir adiós Y contar la verdad Para mi compadre Mi chulo hermoso Robel Romero Sí señor Es así Eddie Luqui Publicidades Vete a solidar Para la producción de Rebeca En Cuenosqui TV Ahora Sí Para Álvaro Álvaro J.P. Para mi hermoso Sí señor Miqui con los chetas El famoso Miqui Para el chaval Arbosa Después de hacer el amor Vuelves en tu casa Miqui Para el chaval Chelita Toda mi clásica de Grifla Es con él Que hay dos veces El chaval El chaval Con el chaval El chaval Con el chaval Com o no Con el chaval El chaval Dile la verdad Escucha la letra Cuando el amor se acaba No queda más que decir la verdad Y mi otro dueño El amor Dile la voz Salta el amor Dile la voz Bandas unidas Piquitos de coraza Para chicas de MTC A queridos samuráis Vibes Buenas Para el Gukus El Gancito Tóxicos Del sabor Faltan el mini tóxico Todos los insaciables Del sabor Para la familia más grande El famoso astro Para los aboralli A bola, 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 bola Después de hacer el amor Vuelves en tu casa Voy a llegar el cito Bocana nos dijo Queremos apoyar Nunca vamos a separar Para nuestra acción En la verdad Bailos bases Al estilo huema Patuquia rara El cero el droga El loco el mb Zapavito del monte Las gana Las gana La verdad Llamas Esta noche Va mi hermosa Chini La llama De la llana La cadena La cadena Su tránsito Adelancito Para pinchar Hermosa Ché Marielita guapa Mi compañero Torra Todos los chulos del alto Solo queda El adiós No hay mentores Ni renoches Adiós Don Lugan Lanzcana Don Lugan El empeño Sabloso Escucha que bonito Sentimiento peruano Cuéntame Cuéntame la verdad Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil